¿Cómo se hizo este contacto, este acuerdo para que Leonardo DiCaprio estuviera ayer en Los Pinos? ¿Qué tanto tuvieron que ver ustedes en esto? Antes de entrar en materia, Rafael Paquiano, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Rafael, gusto en saludarte, buen día. Ciro, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio. ¿Cómo fue el contacto con Leonardo DiCaprio? Interesado en estos temas, por supuesto, lo sabemos, pero ¿para que vinieran Los Pinos? Pues mira, Ciro, hace aproximadamente un mes, Leonardo DiCaprio en sus redes sociales empezó a mandar mensajes pidiéndole al gobierno mexicano, específicamente al presidente de la república, el tomar acciones para cuidar la vaquita y evitar la decisión. Y lo recordamos, lo recordamos muy bien. Y a partir de eso el presidente entró en un diálogo con él a través de redes sociales y ahí me instruyó el poder contactarlo para poder invitarlo a México, porque el gobierno de la república en esta administración, Ciro, ha hecho esfuerzos como ningún otro para poder cuidar a la vaquita y la idea era poder platicar con él primero para presentarle todo lo que habíamos hecho, todo lo que hemos estado haciendo y sobre todo cuál era el futuro, pero además tuvimos la sorpresa de que ellos estaban muy interesados en cooperar con nosotros a través de la Fundación DiCaprio y también él invitó a la Fundación Slim, ayer también estuvo el ingeniero Slim, porque ellos quieren sumarse a las acciones que ya ha hecho el gobierno, poderlas apoyar para evitar esta especie. Leonardo DiCaprio es un ambientalista que además de ser embajador de la ONU en temas de cambio climático, también su fundación busca rescatar especies amenazadas. Bueno, ¿y fue muy complicado encontrar fecha, cuadrar agendas? Pues mira, no, la verdad es que nos llevamos dos semanas en poder cuadrar las acciones. ¿Nada más dos semanas con Leonardo DiCaprio? Sí, para el presidente era importante hacerlo y también para su fundación, porque además, Ciro, pues esto demuestra la urgencia que implica el poder salvar a la vaquita, no tenemos tiempo que perder y fue una reunión sumamente productiva, porque además firmamos un memorándum de entendimiento entre la Fundación DiCaprio, la Fundación Slim y el gobierno de la República a través de Zagarpa, de la Secretaría de la Marina, que juega un papel fundamental, y la Secretaría de Medio Ambiente, con acciones muy claras para poder prevenir la extinción de esta especie. ¿Qué puso o qué pone en este acuerdo la Fundación DiCaprio? Pues ellos, asistencia técnica, pero sobre todo financiera. Hay muchas acciones para incrementar la presencia en la zona de vigilancia, muchas acciones para detonar la economía de la región y poder ayudar a las comunidades pesqueras, y también hay inversión que se requiere hacer para reconvertir a los pesquerías de la zona para poder usar artes que no afecten a la vaquita marina, y ellos están dispuestos a invertir con nosotros para poder hacer estas inversiones, Ciro. Buen día, secretario, los saluda Ricardo López. ¿Es un hecho que se llevarán a cabo estas medidas o es nada más una discusión que se tendrá? No, 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 es un hecho donde además el gobierno mexicano ya las tenía programadas, estamos estudiándolas para poderlas implementar en los siguientes días. También se habló de crear este santuario en donde vamos a poner a las vaquitas que todavía tenemos y vamos a tener un programa de reproducción asistida, y todas estas medidas, por supuesto, que las vamos a implementar, y nos ayuda mucho esta cooperación financiera que van a hacer tanto la Fundación Slim como la Fundación DiCaprio. ¿Estamos hablando de cuántas vaquitas? Ahorita los expertos están estimando un número entre 60 y 30, Ciro. ¿Entre 30 y 60? Así es. Y entre 30 y 60 vaquitas traen a Leonardo DiCaprio a México, el presidente Peña Neto lo recibe con Carlos Slim. ¿Qué cosa, secretario? Y lo más importante, Ciro, es que pusimos sobre la mesa medidas que están comprometidas y que además se va a crear un equipo de expertos que vamos a diseñar en conjunto estas medidas y sobre todo les vamos a dar seguimiento para que se cumplan. ¿Qué sería considerar un éxito? ¿Cuántas vaquitas marinas y en cuánto tiempo? Pues sin duda el éxito es que no se extinga, el éxito es poder crear este santuario donde nadie pueda matarlas y sobre todo que sí podamos empezarlas a reproducir en lo que compramos tiempo para limpiar el alto golfo de redes fantasma y de pescadores ilegales de Totoaba para que eventualmente estas vaquitas que estamos protegiendo y que se reproduzcan, poderlas reintegrar a un hábitat totalmente sano y limpio. Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias, secretario. Y felicidades, porque en términos de imagen, pues yo no recuerdo en mucho tiempo algo parecido. Sí, sin duda fue algo muy importante que además está haciendo que la gente se interese por la vaquita y pues eso sin duda nos va a ayudar también para protegerla. ¿Buen tipo Leonardo DiCaprio? Sí, sumamente agradable, sumamente comprometido, muy sencillo. Son estrellas planetarias, son como de otra galaxia, ¿no? Sí, además también en la reunión se platicó del cambio climático porque es uno de los temas que a él y a su fundación les importa mucho y donde México ha sido un líder en el Acuerdo de París, en la negociación, en la formulación, incluso en la redacción. Entonces hay muchos espacios donde poder colaborar con ellos. Gracias Rafael, buenos días. Al contrario, que estén muy bien, un saludo a todos.